Desde la Municipalidad de San Rafael, a través del área de Niñas y Adolescencia, el día domingo 16, a partir de las 16 y 30 horas en la Plaza de la Memoria, conmemoramos, como hemos venido haciendo estos últimos años, el 42 aniversario de la Noche de los Lápices. Esta actividad ya se ha iniciado esta semana con talleres en distintas escuelas secundarias en pro del enaltecimiento del derecho de la participación en adolescentes y jóvenes y culminamos en este acto, como hemos dicho, en la Plaza de la Memoria, a partir de las 16 y 30, con distintas actividades artísticas, donde habrá bandas locales, se pintará un mural y otras actividades culturales y artísticas de jóvenes y adolescentes de los distintos barrios de San Rafael. ¡Gracias!